El sobrino de Justiniano y sucesor del emperador Justino I. Cuando Justino se convirtió en emperador en 518, Justiniano fue una poderosa influencia en la política de su tío, ya anciano y sin hijos. Fue adoptado legalmente por el emperador y ocupó cargos importantes. En 525 recibió el título de César y el 4 de abril de 527 fue nombrado co-emperador. Durante el gobierno de su tío, se publicó un edicto adhiriendo al concilio de Calcedonia, dando inicio a la persecución a los monofisitas, como así también de los arrianos. En 525, se derogó una ley que prohibía a los miembros de la clase senatorial contraer matrimonio con una mujer de clase inferior. Gracias a esto, Justiniano pudo casarse con Teodora, una antigua actriz y artista de circo. A la muerte de Justino I, el 1 de agosto de 527, Justiniano le sucedió como único emperador. Justiniano estaba genuinamente preocupado por promover el bienestar de sus súbditos, lo que lo llevó a erradicar corrupción y proporcionar el acceso a la justicia. Esto implicó un control sobre los gobernadores provinciales y una reorganización administrativa. A su vez, era de vital importancia proporcionar ingresos para las campañas militares que Justiniano llevó a cabo. Justiniano sabía cómo elegir a sus colaboradores. Tuvo dos ministros destacados. Uno era Juan de Capadocia y el otro era Pedro Barsímez, un sirio. Una de las reformas más importantes fue la prohibición de la sufragia o venta de gobernaciones provinciales en 535, pues quedaba claro que los nuevos gobernadores intentarían recuperar el fuerte gasto inicial de comprar su oficina, mediante distintos tipos de abuso infligida sobre las poblaciones provinciales. Las finanzas eran de principal preocupación, ya que las guerras y los subsidios a las potencias extranjeras eran caros. Las provincias recuperadas, especialmente en Italia, a menudo estaban tan devastadas que los ingresos provenientes de estas provincias eran irregulares. Una fuente importante de ingresos provino del comercio y la industria que durante mucho tiempo se habían promovido vigorosamente en el Imperio Romano, particularmente con la India, el sudeste asiático y China. Los intentos del gobierno de erradicar los abusos y sus ataques a los intereses creados, ya sean de ricos o pobres, fueron impopulares. En 532, el descontento público se expresó más dramáticamente en Constantinopla por la revuelta de Nica. Los partidos de la ciudad conocidos como Los Verdes y Los Azules se reunieron en el hipódromo, pidiendo la destitución del prefecto de la ciudad y de dos ministros de Justiniano, Juan el Capadocio y Triboniano. Justiniano aceptó, pero la turba ya estaba fuera de control. Al día siguiente, el sobrino del difunto emperador Anastasio, Hipacio, fue proclamado emperador y fue apoyado por ciertos senadores. Solo la intervención de Teodora salvó la situación al persuadir al emperador para que se mantuviera firme, dando tiempo a Belisario y a Mundus a sofocar la revuelta, mientras que Hipacio fue ejecutado. Otro punto en el que se destacó el emperador fue en el aspecto legislativo. Justiniano le encargó a Triboniano que reuniese las leyes del sistema legal romano en un solo texto. Este era el Codex Justinianos. Esto fue publicado en 529 y una segunda edición del Código de Justiniano, al que se le agregaron las propias leyes de Justiniano, fue publicada en 534. También se destaca la construcción de la Basílica de Santa Sofía, construida para reemplazar a la de Constantino, que resultó destruida durante los motines de 532. Otra obra a destacar es la Iglesia de San Vitale en Italia, una hermosa pieza de arquitectura que llegó a inspirar al mismísimo Carlomagno. En su interior, se encuentran los mosaicos que representan a Justiniano y Teodora, y estos retratos son quizás las dos obras de arte más famosas de los 1100 años de historia de Bizancia. A pesar de no ser un militar activo, Justiniano lanzó una serie de campañas militares en las que buscó recuperar antiguos territorios que habían pertenecido a Roma. La primera campaña fue en el norte de África y corrió a cargo de Belisario. Este territorio, ocupado por los vándalos, fue conquistado por los bizantinos con tan solo un pequeño contingente conformado por unos 18.000 hombres. Tras una serie de batallas, en el invierno del año 534, el rey vándalo Gelimero se rindió, con lo que el norte de África quedó manos bizantinas. Posteriormente, Justiniano envió a Belisario a la península itálica. Aprovechando las disputas internas del reino ostrogodo luego de la muerte de Teodorico, se dispuso a ocupar su reino. A pesar de que la campaña comenzó con increíbles resultados, como fue la ocupación de Sicilia y posteriormente la conquista de Nápoles y Roma, costó mucho hacerse con la capital del reino ostrogodo, ubicada en la ciudad de Rávena, la cual fue ocupada por Belisario en el año 540. Los ostrogodos continuaron la lucha contra Constantinopla, hasta la derrota final del rey ostrogodo en la batalla de Monslactarius, en octubre de 552, acabando con la resistencia goda. En el año 552 las tropas del emperador Justiniano entraron en la península ibérica para ayudar al rebelde visigodo Atanagildo. En el año 555 Atanagildo logró alzarse como vencedor sobre Agila debido a la muerte de este a manos de sus partidarios, mientras que los bizantinos ocupaban la ciudad de Cartagena y otras plazas de la región, las cuales conformaron la provincia de España. Justiniano heredó de su tío el conflicto contra el imperio Sasánida. Luego de una serie de victorias bizantinas, se llegó a un acuerdo de paz en el año 532, el cual le permitió al emperador centrarse en sus campañas en Occidente. Pero la paz duró poco, cuando Kosroes I atacó en 540, invadió el territorio bizantino, saqueando Alepo y Antioquía. Este conflicto con el imperio Sasánida se cerró en el año 562, tratado por el cual los persas accedieron a abandonar Lázica a cambio de que el imperio bizantino abonaría un tributo anual de 500 libras de oro. En 548, Justiniano perdió a su amada Teodora a causa del cáncer y sus últimos años fueron solitarios. En 562, el descubrimiento de un complot para su asesinato lo hizo consciente de la necesidad de elegir un sucesor, pero al igual que Justino, no tuvo hijos propios. Por lo tanto, promovió a su sobrino, Justino, como su sucesor. Justiniano murió el 14 de noviembre de 565, a los 83 años, edad extraordinariamente avanzada para la época. Stacyiano murió el 14 de noviembre de 565, a los 82 años, edad extraordinariamente avanzada para su asesinato Bitcoin. Fueabilidad en Bolivia, el 14 de noviembre del 17. Fueabilidad en Bolivia. Fueabilidad en Bolivia. La 14 de noviembre de 570, el 27 de noviembre del 17. Fueabilidad en Bolivia. Gracias.